Hola, muy buenas a todos. Soy Gaby y hoy vengo a hablaros de RAW, un hack and slash desarrollado por Wizard Boss y que podemos adquirir mediante descarga digital en Xbox 360, PS3 y PC. Voy a empezar el análisis hablando un poco sobre la historia. El juego nos sitúa en un continente que está dividido en cuatro reinos y en el que viven en paz los humanos, enanos y elfos, hasta que llegó el caos. Como os podéis imaginar, la paz se transformó en guerra y así estuvieron durante casi dos décadas. Un día el reino del norte solicitó una tregua y convocó a los reyes del sur, este y oeste para que acudiesen al templo de los ores durante el solsticio. Y para allá que fueron todos con la esperanza de poner fin a la guerra. El caso es que en la reunión pasó algo que no nos cuentan y los tres reyes volvieron a sus tierras y nunca más se supo de la anfitrión de la fiesta, el rey del norte. El regreso de los tres reyes puso fin a la guerra y la paz volvió al continente. El décimo aniversario de aquella reunión se acerca y es precisamente aquí cuando empieza nuestra aventura. Y este es el libro argumental sobre el que se desarrolla el juego. Sobre lo que pasó en aquella reunión y el resto de la historia se nos irá desvelando según vayamos avanzando en la aventura. Pero ya os adelanto que la historia es bastante floja. La verdad que yo la he encontrado muy simple, llena de clichés y donde la originalidad brilla por su ausencia. Como todo juego de acción y RPG que se precie, lo primero que haremos será elegir una clase para nuestro personaje. Podremos elegir entre guerrero, mago y pícara. Como os podéis imaginar, el guerrero es un especialista en ataque cuerpo a cuerpo, el mago en magia y el combate pues contra más lejos mejor y la pícara se desenvolverá bastante bien en ataques a distancia y en el cuerpo a cuerpo. Y ya está. Olvidaros de elegir apariencia o de modificar los típicos atributos de fuerza, destreza, inteligencia o similares porque esto es lo que hay y no se puede modificar. Lo único que podremos hacer es ir asignando los puntos de habilidad que vayamos consiguiendo al subir de nivel en potenciar o comprar habilidades de ataque y defensa. La verdad es que en este sentido el juego se queda bastante corto y lo único que debemos tener claro en la elección del personaje es si queremos pasar el juego liándonos a dar manporros a diestro y siniestro usando la magia o probar con un personaje que pueda atacar tanto de lejos como cuerpo a cuerpo. La capacidad de nuestro personaje para llevar cosas es muy limitada y las tiendas para venderlo escasean, por lo que será habitual ir desechando del inventario parte del equipamiento continuamente. Los objetos no se pueden encarzar ni combinar y lo único que podremos hacer es imbuir fuego, hiel o electricidad a un arma siempre y cuando tengamos el libro con el hechizo correspondiente. El juego no graba la partida hasta que no llegas al final del nivel. Si bien es cierto que hay niveles que no duran mucho, hay otros que son bastante más largos y esto puede llegar a ser un incordio. Lo que sí tendremos repartidos a lo largo de los niveles son unas losas que al pisarla activaremos un checkpoint. En caso de muerte se renacerá en la última losa que se haya pisado. Nos encontramos ante un juego donde la vida y el maná se recargan con el tiempo y donde tendremos un número limitado de vidas. Este número de vidas viene dado por el número de cristales de resurrección que tengamos en nuestro poder y que iremos gastándolos a razón de uno por muerte. Estos cristales no se pueden comprar y los iremos adquiriendo automáticamente según vayamos avanzando en el juego. Como podemos observar en el vídeo, la cámara puede llegar a jugarnos una mala pasada. Si bien es cierto que no es muy habitual encontrarnos en situaciones como las que estamos viendo, llegaremos a sufrirla en alguna ocasión. Nuestra posición y la de los enemigos será visible a través de los objetos y partes del escenario, pero aún así esto nos puede llevar a perder alguna que otra vida. La IA de los enemigos es inexistente y la dificultad vendrá dada por el número de enemigos que pueden aparecer en la pantalla y las encerronas tramposillas que pueden originarlo. Y es que este juego apuesta por la generación espontánea y los enemigos saldrán del suelo delante de tus narices. Otro detalle a tener en cuenta es que da igual si los enemigos son grandes o pequeños, altos o bajos, feos o guagos. La táctica para acabar con ellos será siempre la misma, hacer bola. Los jugadores de Zombie del Call of Duty seguro que ya saben lo que es, pero para el resto deciros que hacer bola no es ni más ni menos que dar vuelta para que todos los enemigos se apelotonen y una vez juntitos lanzar el ataque. Esta táctica funciona en casi todas las zonas del juego, porque además de la generación espontánea, los enemigos se acercarán a saludarte en el momento que pases cerca de ellos. Si a esto le sumamos que la variedad de ataques de los enemigos es mínima y que su velocidad es como mucho igual a la tuya, pues ya os podéis hacer una idea. Otro detalle a tener en cuenta y que podemos usar en nuestro favor es que los enemigos tienden a encasquillarse con los objetos del escenario. Será muy habitual observar cómo los enemigos se quedan trabados y no saben salir de esa situación si no nos acercamos a ellos. La cuestión es que es bastante normal que esto suceda. Es más, el apelotonamiento de enemigos puede llegar incluso a taponar una puerta, y si no, fijaros cómo nadie se atreve a ser el primero en cruzar esa puerta. E incluso una triste esquina sirve para que un enemigo se quede trabado y haga de tapón para el resto. Otro aspecto negativo del juego es que en momentos puntuales puede ir a tirones e incluso llegar a congelarse la imagen durante segundos. En la secuencia que se muestra a continuación queda patente estas paradas. El vídeo no está trucado, es tal y como sucedió, aunque ya os digo que hubo paradas mucho peores. Una de las cosas que sí me han gustado han sido los controles. El acceso a las pociones de maná y vida mediante los gatillos y la definición de hasta 8 habilidades distintas para los 4 botones del mando funciona y además bien. En esta secuencia se puede observar en la parte inferior izquierda como cambio de habilidades y como uso hasta un total de 5 distintas. Y para ir finalizando, comentaros que el juego viene en inglés y con subtítulos en castellano. Gráficamente el juego es atractivo, con una gran variedad de escenarios y de enemigos, pero no es un buen juego. La falta de historia, de clases, de personalización del personaje, una IA que brilla por su ausencia y unos ataques de los enemigos de lo más simple y repetitivos hacen difícil recomendar este juego. Ahora me callaré un rato y os dejo con unas secuencias del juego. Para más información sobre juegos y guías de logros y trofeos podéis pasaros por nuestra página fasebeta.net o visitar nuestro canal de Youtube, FaseBetaHD. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!